Bueno, ha hecho tratamiento, ayer se entrenó a baja intensidad, creo que para tomar esta decisión vamos a ver el entrenamiento de hoy. El jugador está bien, cómodo, no tiene dolor, entonces vamos a tomar la decisión sin tomar ningún tipo de risco. Si está, se encuentra 100% y va a jugar, si no juega.